Me gusta andar Me gusta andar, pero no sigo el camino Me gusta andar, pero no sigo el camino Y ver los perros que jamás me olvidaron Y los abrazos que me dan mis hermanos Me gusta el sol y la moja Me gusta andar, pero no sigo el camino Me gusta andar, pero no sigo el camino Me gusta andar, pero no sigo el camino Y ver los perros que jamás me olvidaron Y los abrazos que me dan mis hermanos Me gusta andar, pero no sigo el camino Y ver los perros que jamás me olvidaron Lo represento evadiendo impuestos siendo como soy, es familia y no industria, acción es la angustia del toy, con el martillo de Pink Floyd abro la nuez que hay en tu cráneo, ser diferente no es vestirse raro, vamos, saca de los lentes cuando el sol desaparezca, la luna está de vuelta pa' alumbrarte la calleja, traigo música fresca, tiempo y plata se invierte, en mi paraíso hay manzanas pero no las serpientes, ratas con madreja y perros bien obedientes, con cultura de mierda hecha al gusto de la vida. El cliente, silente pervertido en su grado normal, no voy lúcido mama, tengo drama que borrar, me siento como el pico pero va, rapeo igual, espero mi castigo y que ella se ría al final. No hay tiempo pa' la guada, el alma tiene que comer, abrí tus oídos y sin pagar alquiler, no hay tiempo pa' la guada, el alma tiene que comer, abrí tus oídos y sin pagar alquiler. Música Música Browse, el inquilino, el matía. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Yo voy y vuelvo con pastelas pa' ti. Yo voy y vuelvo que no se olviden de mí. En un bosque estoy fumando hachi. Yo voy y vuelvo con pastelas. Yo voy y vuelvo con pastelas pa' ti. Yo voy y vuelvo que no se olviden de mí. En un bosque estoy fumando hachi. Yo voy y vuelvo con pastelas pa' ti. Yo voy y vuelvo que no se olviden de mí. En un bosque estoy fumando hachi. Yo voy y vuelvo con pastelas pa' ti. 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 Yo voy. Yo voy y vuelvo con pastelas pa' ti. Y aquí, pero una cosa antes de empezar, si a mí, yo sé que el ferro de yo vendría de miel. Estimado Chinaski, recién descargué la pista. Tiene un flow medio funky, quedó primera en la lista. Hoy soy un niño con Danchi y un borracho con six-pack. Me expuse encima del mástil gritando tierra a la vista. Espero que estés bien porque Ozzy no se sufre. Supe que tomaste un tren a París para ir al Louvre. Yo también fui a la Shell, compré otros diez Philip Morris y ahora frente al papel hay todo un Spielerman, I'm sorry. Pero el idioma del hip-hop supongo que aún es el mismo, la frase que dictó el ritmo, un resultado imprevisto. Brindo desde a poquito por los animales extintos y el chiste más fome del siglo, pero en Alemania no hay hip-hop. Así que hablando en serio, ¿qué tal la música ya? Se gana un poco de dinero, le gusta a la gente el rap. Yo empecé un disco nuevo, no sepa cuándo va a estar. Tengo un piano medio y acero, si querís colaborar. Es que la vida aquí no cambia, ayer parece mañana. Cuando patinar me cansa, escribo como si nada. Un Shell versus Ollanta por tres hectáreas de playa. Si va y Polanda canta esta letra enfrente la haya. ¿Qué más te cuento? Alimento mi mente leyendo el tiempo. Si invierto se pierde, siempre inventé buena suerte. Y tengo suficiente, no sé, me siento diferente. Tal vez te miento, debe ser la luna que se puede ver desde mi asiento. La mitad de mi alma es fe y no quiero saber el resto. En fin, hermano, nos vemos, camine con mucho cuidado. Uno nunca sabe el camello que tiene sentado al lado. Las ciudades son selvas, desiertos, acantilados. Y es mejor no irse a la mierda. Oye, pero calmao, aprovecha de fumar hierba. Ojalá no demasiado. Y eso fue No se cuenta. Un abrazo, hueón. Hablamos. Correspondencia. Correspondencia. Palabras que viajan de Santiago hasta Florencia. Correspondencia. Correspondencia. Personas que se encuentran en la mitad de la ausencia. Correspondencia. Depende la pregunta si es que merece respuesta. Correspondencia. Si plantas tu árbol, su fruto es tu recompensa. Correspondencia. 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 Hermano, vivo como si estuviera solo, pero no tanto. Pensando en que pasa lento, el tiempo se pasa volando. Me echaron cagando del museo por dibujarle unos tegovis a la Mona Lisa. Era como un homeless en París, mi bilis era el santo real en misa. La nieve es más blanca en la coniza y aquí no hay perros callejeros. Sin mujeres en casa, te sientas pa' mear y disfruta de un buen aguacero. Mi mirada dice forastero, por acá no pasa el cartero. Pero amaestría un cuerpo pa' que me trabaje mensajero. Con migas de pan le pago y carne de ternero. En fin, te pago, ya sabes tú, el mundo es un pañuelo. He caminado más que kung fu y vivo en un pueblo de niños y abuelos. Las noches son más largas y las nubes están más cerca del suelo. Y yo en la alberca de mi sueño duermo y espero. Hasta que el minutero del cuaderno apunte la hora que quiero. Son las 12 o'clock en mi reloj de puro cero. Yo escribo esto en un mesón de piedra con mugo por mall y un beat setentero. De noche el rapeo susurro, la huma y los kinder duermen. De noche el rapeo susurro, la huma y los kinder duermen. De la pista se llama ral hermano. No llevo unas cuantas pa' ver si procede. Me sigue pateando eso del tabaco con verde. Mala costumbre, hombre. No me vuela, me dan nausea siempre. Y nada diferente a Chile en cuanto a esto del rap. Salvo que aquí tienen plata y les alcanza pa' pagar. La hueá era rapear y bueno, aquí estoy, te lo cuento. Mi nombre es Alberto Castillo, resurrecto, tencelo muerto. Yo, post data, tuve que limpiar la tierra de mis ojos con un plumero. Y le di buena sepultura a un ratón. Correspondencia. Correspondencia. Palabras que viajan de Santiago hasta Florencia. Correspondencia. Personas que se encuentran en la mitad de la ausencia. Correspondencia. Depende la pregunta si es que merece respuesta. Correspondencia. Por si plantas tu árbol su fruto es tu recompensa. Correspondencia. Correspondencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Con este beat cochinón, desahogo la pena, memoria está llena, perdido como Frodo en mi canción, reacciono en cadenas, cargo unas decenas de buenas costumbres, aunque mis actos no cooperan, tengo la mente en cuarentena, poquito a poco evoco al barroco, quiero volver atrás, pensar como esos locos, los sentimientos están en cuarentena. Ahora que tampoco Potoco vende sus porros, camino por los morros como un zorro, recorro mi huellas la borro, en algún lugar las sendas se juntan, estaré chaucha pa' que en la marcha no decaiga mi lucha, no es cosa de capucha, de como chucha, armonizo hasta fuga paliducha, porque las dudas siempre son muchas, hay un estrés ambiental, todos buscan escapar, corrige tu modo de pensar, porque lejito no vas a llegar, en la sociedad y el reino animal no hay diferencia, esta hueá es supervivencia, cambia el chip de la imprudencia. Y yo, ¿y yo? Salió a comprar cigarro y nunca volvió, rescata pela en el Carmen, se fuma uno con todo, no toña y con potices, su tarjeta de presentación, hippie, baila, billera, anda de mecha en el mall, en el loto hay de todo y todo es obra del amor, de nativos caníbales, alta gente convertida en jabón. León tiene un salón, el arte no tiene sentido, va, y este tema se trata de... Necesita hablar con el departamento celestial, el requisito es Mastercard y el servicio militar, eres un yard, es pa' llenar, con lo que escupe un capitán, ni yo ni tú matamos a Jesús, así que todo está igual. Tengo antídotos, no ídolos, papiros escondidos en papeles con caca y una piñata con frutos podritos, a veces pierdo los sentidos, pero nunca el común, orientación a menudo, y esto lo juro por la cruz. ¡Gracias! 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 ¡Garra! 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 ¡Bes Pesc IP WHAT! ¡Gürra! ¡Awwis DER MEETIER PES PEC ¿X WAS? ¡Oh, me noter herr! ¡Oh! ¡Is DE herber weiter! ¡¿Er enggak VOLTI!? ¡SOR EN O DÍ! ¡VOLTI! ¡¿Woord starting están estas sonido? ¿ sound of us crashing de alberto? ¡Ezigukanos los hermanos!